Arriba, 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 arriba ¿Una bulla? ¿Dónde están las mujeres hermosas que han venido en esta tarde a estudiarse? Eso, me gusta un poquito de aventura, vamos DJ con eso. ¿Dónde están los latinos? ¡Ah! Fue tu estructura, tu espésta estructura, Anadomía, que es que ella se puede presentar, Que se pone mal, que es la actitud pura, Que su mamá, que es tu mamá, que es tu mamá. ¡Atremo de los, y yo me enamoré! ¡Atremo de los, y me enamoré! ¡Atremo de los, y yo me enamoré! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey—! ¡Atremo de los, y yo me enamoré! Me hace problemas sinéma y no lo veo, Que su mamá se llama lo mismo, Que su mamá se llama lo mismo, Que su mamá sea lo mismo y tuAddito meNicaba, Que esa invitingana muyHasta leNana ha un al animalsものio, Que su mamá se llama lo único, Que su mamá se llamaさん como uninander Must� in여� consume. ¡Atremo y suspects, ¡Atremo de los jovens, ¡Atreu stampedos si sale un Silvio, ¡Atremo de los, y yo me enamoré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!